Bueno, es una gozada escuchar el mar aquí en Micaela, donde nos encontramos en esta zona privilegiada de Chipiona, en la que también hemos querido venir aquí a hablar con un joven artista chipionero del mundo de la música, como es Dúa 82, que ya con nosotros ha estado en otras ocasiones y que también tiene su propio programa de radio. Dúa, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué hay, Juan Carlos? Bueno, pues antes que nada, felicitarte por tu colaboración en el carnaval con el Quisco y el Curro, porque cuéntanos cómo fue esa historia. Bueno, pues la verdad que yo he estado en mi casa y se presentó la hija del Curro, que es amiga mía, y me pidió que si podía aportar alguna de mis canciones o escribirme algo, y que iban a parodiar el tema de los raperos y demás. Y a mí en un principio, tratándose del Curro, que es de la vieja escuela del carnaval de Chipiona, me pareció una idea chupenda aún, y lo disfruté, lo disfruté bastante. O sea que tu música ha sonado en esa gran cabalgata también, en la que, bueno, tú muy de carnaval no eres, ¿no? Eh, tú sabes, estoy, procuro estar pendiente porque de letras sí, ¿no? Entonces las comparsas y demás, pues intento seguir. Bueno, pues tu última actualidad ahora mismo, ¿por dónde pasa? Creo que andas metido en una nueva historia con colaboraciones importantes y en el mundo musical con creaciones que van a ver la luz muy pronto, ¿no, Dúa? Eh, bueno, sí, estamos preparando en Teme Carreco un proyecto de cuatro temas, en el que nos vamos a dejar el pellejeo, digamos, vamos a hacer una inversión económica al respecto. Y luego también está a punto de salir un tema, una colaboración con un argentino que es bastante interesante, lleva una carrera bastante amplia y tiene repercusión y es bastante bueno. Estamos deseando sacar ese trabajo a darle. ¿Cuándo se podrá ver? Eh, nosotros esperamos que no tarde mucho más de mes y medio, dos meses, igual casi. Luego, esto empieza a bocetear, luego se retoca un sonido, otro sonido y cuando te viene a dar cuenta a lo mejor se alarga un poquito más. Pero bueno, estamos trabajando del pleno negro. Lleva un proceso largo, ¿no? Sí, lo llevo, lo llevo. Aunque parezca que, bueno, las canciones se crean y se aleen y se montan rápido. No, 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 te vas dando cuenta que hay, que puedes ir boceteando tanto en grabación como en la instrumental. Voy a quitar esto porque no suena como yo creía, en fin, y cuando te viene a dar cuenta se lleva, se lleva. ¿Dónde grabas todo eso, Eduardo? Esto lo grabamos en TMK Reco. Tenemos el privilegio aquí en Chipiona de tener un profesional como la Copa de un Pino, que es Alejandro Junquero Castro. Y, nada, ya tiene trabajo con gente bastante importante en el panorama de RAA, ¿no? Como técnico de sonido, ha trabajado con visionario, que, en fin, tiene muchos proyectos, siempre está muy ocupado, siempre está trabajando, trabajando, trabajando. Y es una persona que tenerla al lado es un gran pilar, porque es de los que cogen los proyectos y dicen, venga, hasta el final. Y arrastra de ti y arrastra de lo que tenga que arrastrar. Es muy bueno. Otra de las participaciones de DUA es en un programa de radio que se ha creado hace poco, ¿verdad? Y que, junto a unos compañeros, lleváis a cabo todos los jueves por la tarde. Cuéntanos ese proyecto, ¿cómo es? Pues, nada, ese proyecto viene de la Asociación Más que Cultura, que es una asociación juvenil, muy activa, está siempre con proyectos y demás. Y, nada, me ofrecieron de llevar la sección de Gijo y Riggi y encantado. Nos lo pasamos bastante bien, es una experiencia y todo lo que se aprende en temas de comunicación siempre es bueno. Los jueves de 8 a 9, ¿no? Los jueves de 8 a 10. De 8 a 10. Sí. Y el 107.1 lo pueden escuchar ustedes todos los jueves. Ahí están DUA y una serie de amigos también que colaboran, Alejandro, Sergio. Sergio Manta, lleva la sección de música electrónica. Ajá. También está Drumquade. En fin, estamos allí unos pocos trabajando con ilusión para sacar el programa de Radio Faban. Por cierto, no te he preguntado y quería conocer tu opinión también. ¿Qué te parece la llegada chipiona de ese grandísimo y macro festival al rumbo? Pues, eso es como decirle a un betico, ¿qué te parece que venga el beti aquí a jugar contra Sevilla? Sí. Eso es lo, en cuanto a Ventos, es el más grande que se ha hecho en chipiona a todos los niveles y en todos los enchilos. Y, bueno, esperemos que sea una oportunidad para los músicos de chipiona a poder entregar nuestro trabajo delante de tanta gente y dar tanto a nuestro público más. Bueno, DUA, vamos a ver tu videoclip ahora, el último que has hecho. ¿Eso cómo se ha fraguado? Bueno, la verdad que yo tenía ya un amigo que anda con el tema de chatarra y demás. Le dije que yo, recogemos un montón de televisores, que tengo una idea. Pero esa idea fue cambiando y cambiando y mejorando. Y al final, pues, creamos un guión bastante elaborado. La verdad que el guión lo sacamos entre Alejandro y yo jugando al Calo Suti, a la Playstation 3. Entre partida y partida salió el guión. Y, nada, han colaborado bastante gente, ha colaborado el taller de teatro de aquí de Chipiona. Hemos tenido a Chari Benítez, que es la que lleva el taller, asesorándonos en el tema de interpretación. Gran profesional. Como la copa de un pino y eso se nota bastante. Cuando detrás tiene una persona detrás de la cámara exigiéndote, guiándote y demás. La verdad que Chari, gran parte del videoclip, del brillo que tiene, la ha sacado ella. Y, nada, agradecerle a los padres de los niños por confiar en nosotros. Que han quedado muy contentos con el proyecto, con ese resultado. Y los niños han portado, Juan Carlos, yo no sé, Chari, los metió en una burbuja y los niños han sido increíbles. La creencia ha sido muy buena. Hemos trabajado mucha gente en el videoclip, al que tengo que agradecérselo mucho, enormemente. No lo hubiéramos sacado. Y el videoclip está teniendo, pues, bastante repercusión. O sea, una repercusión muy positiva. Más que bastante, muy positiva. Estamos recibiendo por Twitter, Facebook, correo electrónico, un montón de mensajes de felicitaciones de todos lados. México, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, España. Y estamos muy contentos con el videoclip. Pensando en el siguiente. Chipiona Internacional, gracias al rap, también. Chipiona nos... verás. A ver, no sabe... hay mucha gente que no sabe la calidad música que está creciendo aquí en Chipiona. Tenemos a Bardo, un fenómeno. Tenemos a Energy, tenemos a Lale. Tenemos un elenco bastante bueno y fuerte. Tenemos a Rambi G. Eso... Rambi, ¿qué? Tiene un brillo único. Bueno, pues, nos alegramos de tener estos artistas aquí en Chipiona. Esta juventud que se mueve con la música y con la palabra, con el mensaje que quiere transmitir, que eso es muy importante. No solo la melodía, sino la letra, la letra. La letra es fundamental. Fundamental, si no. A mí si no me cuesta... Decir y expresar a través de la música mucho de vuestros pensamientos, ¿no? De vuestros ideales, de lo que queréis para un mundo mejor, en fin. Todo eso se lleva a cabo a través de esta música. Bueno, pues, Duan, yo creo que, sí, nada, invitar un poco a vuestros seguidores y a toda la gente que nos está viendo a ver el videoclip que vamos a presentar ahora. Pues, nada, vais a ver el cuento de siempre. Es un tema protecha, más que protecha, es intentar demostrar un poco la realidad que vivimos. Quiero agradecerle a todos los seguidores de Facebook, Twitter, vuestro apoyo. A Laura, de Madrid, que es un encanto. Y, nada, es que me dejaría un montón de gente, ¿no? Ahí tenéis el vídeo. Espero que os guste. Y, nada, seguiremos trabajando duro para que el siguiente sea cuando menos mejor. Muchas gracias y suerte, Petito. Gracias a ver el canal. Eres una sucia sociedad de críticas, sociedad de críticas, como ciudad hipócrita. Traigo esta retórica, una histórica condena, una mística histórica, melódica y amena, donde hablo de ciudadanos con veneno en la cena. Soltaron persilencias como si fueran ogro y sus palabras peregrinaron por un laberinto oscuro. Originaron grandes muros, un mundo de colores negros. Ruego de los difuntos permanece eternamente. La firma de un presidente, manda a los niños a la muerte. La sudor del campesino está la suerte de todo un pueblo. En el dolor de este animal, que dio luz desde un echablo, no hay límite ni espera. Hablo de esta esfera, donde los valores sí se valoran con los colores de una bandera. Fueron amnéticos del tiempo y se condenaron a revivirlo. Condenado a revivirlo aunque no quiera. Eras de una vez, una sociedad de oportunistas. Ser número uno es ser único en la lucha. Y con más penas que gloria, traigo esta gran historia. Para ministraros esta feria, la que todos llamamos vida. Traigo gran relato de una sociedad suicida. Una historia ambientada en una ciudad cualquiera. Dinero es lo primero y el bienestar es secundario. Hace grandes fortunas hasta por encima del barrio. Me dio de tanto horror, el hambre se hizo presente. La ausencia de amor nos condujo a la muerte. El error del ser humano reside en su codicia. La avaricia, arrecia, mientras el arese vicia. De esta pólvora que inicia el terror de todo un pueblo, donde las bombas caen como si fueran clavos. Esclavos de la ecuación, ejercida por unos pocos. Sumido en su poder y su ambición. Érase una vez, un mundo militarizado. Era un mundo en donde la paz no fue algo práctico. El presupuesto armamentístico, radical didáctico. Por un sistema adérico, con un corazón de plástico. La moraleja de Chiquentos es que nuestra propia historia. Que estamos condenados a revivir nuestro pasado. Y aunque pesado, cargos. Juegen con el futuro, un día de hecho ser a nuestros hijos. Todos los que derriben el mundo. ¿Cómo van condir les enfants? Son exámen preu. ¿Cómo van revivir les enfants? Si el peo me pasa evadé dans los coceins. ¿Cómo van a voir de l'enfant? Si chaque jour ya mué colé. Que la voz de los niños sea la que cambia el mundo. Que los cielos azul es contraché con los plados verdes. Que sea tu sonrisa la que modifique a l'hombre. Y aunque los mares azules el hombre cambia esta costumbre. La voz de los niños sea la que cambia el mundo. Que sea tu sonrisa la que modifique a l'hombre. Y que la cumbre más alta sea la más accesible. Porque es no comprensible que los niños pasen hambre. ¿Eduro que pod Emergen por sobre el mundo. Que la voz de los niños sea la que cambia el mundo. La voz de los niños sea la que cambia el mundo. Où ils ont resté les valeurs, l'empathie et l'humanité Mais si personne fait rien, rien va changer 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 Rien va changer